Hoy, espías, cabos, sueltos y coronel primero, a vuestro canal, a nuestro canal. Hoy os traigo un jurocito así y todo, que me da bien la gana. Para verlo un poquito a calle. Bueno, pues eso. Yo en este juego los realicé una vez en una partida y conseguí llegar a 27.000 metros. Y en realidad son 27 kilómetros. Pues los llegué a realizar. ¿Quién me supera ese récord? Vamos a verlo. Aquí, en Bastión de Espías, AES. Este es el juego. Continuar, porque yo ya tengo avances ya avanzados. Empecemos. Una, dos, tres, cuatro y cinco. ¡Vamos, Jake! ¡Apajaroto! ¡Apajaroto! ¡Qué más! ¡Qué más! Con fin, que tu puedes. Con los pajarotos, lo mejor desde luego ahora os lo comento. De este juego las mejores habilidades que os aparezcan a las difíciles son. Con fin, que tu puedes. Cuando parecía que todo estaba perdido. ¡Pajarotos! Eso es que supera los 7.020 metros de altura, colega. Y si pasa la capa 2 o no, esta vez se transforma en metodito fin. Tenéis que conseguir llegar hasta aquí. Aquí para acabar el juego. Pero aquí para superar mi reto. Estos son los metros que he hecho, casi 10.000. Pues yo llegué a hacer 27.000 y tengo la prueba, docente. Que ya os la enseñaré en un directo. Espías. Cabos. Y para el primero. Aex. Los mejores sistemas de este juego. Los mejores son. El meteorito. Que te llega super deprisa a la velocidad de la luz. Y los pajarotos. Que te ascienden muy alto. Si apretan mucho al ratón. Te puedes llegar a subir a mucha altura. Así que vayamos a ver otra partida más. Haremos 4. Segunda partida. La segunda. Vayamos a para la tercera. Vongers. Ya. Siempre reservaros esto. Lo del Jake es el que patea. Porque si se llega a hacer meteorito fin. Eso os ayuda a frenarle en la caída. La segunda. Hasta la tercera. No. Gil. No. ¡Vamos! ¡Vamos Finn! ¡Cabalga por el Espacio Cosmonauta! ¿Habéis visto como los pajarotos hacen su poder? ¡Mira! ¿Habéis visto, no? ¡Astiende rápido! ¡Es el poder del pajaroto! ¡Es esencial, mi querido Dr. Watson! ¡Mamá! ¡Pero si estaba allí y caí! Vayamos a por la última. Y ya. Venga, joder. Encima se trampa el juego. ¿Será cabrón? No, no, no estaba Creía que se iba a hacer metonito Es como ese metonito Pero real Vamos a superar Por los espías ¡Gracias! 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 Creo, espías, que seguiremos grabando... ...esta aventura... ...la aventura de ti... ...el gran cosmonauta... ...seguiremos... ...grabando, no os preocupéis...